...costumbres, otro nivel competitivo y después las fronteras se van abriendo. Ya no solo todo se reduce al... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y ha marcado el Sevilla! ¡Ha marcado el Sevilla! ¡Ha marcado el Sevilla ahora mismo en el primer minuto de partido! Pobre Lucas. Al final quiere golpear, duda. Mira, mira, está destrozado el portero. Bueno, yo creo que... ...buen gesto ahí también de sus compañeros abrazándole. Una prueba para él, le toca levantarse. Al final el error forma parte del juego y ahí Lucas empieza a dudar, tiene presión. Golpea, no golpea y va luego para adentro. Bueno, esto acaba de...